Oye, se soltó Teodoro Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos, despierta no duermas más Es bueno que tú escuches la triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido a mí Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Me dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!